De Pedro Propiedades. En lo mejor del barrio residencial Parque Luro, a sólo 50 metros del mar y del Museo Contemporáneo Mar, encontramos este moderno edificio con una antigüedad de sólo un año. En el mismo se encuentran construidos tres únicos pisos, con sólo cinco unidades disponibles de dos ambientes. Todos los departamentos cuentan con una superficie de 55 metros cuadrados totales, distribuidos en un espacioso y luminoso living comedor y cocina semi-incorporada con barra desayunadora, todas equipadas con amoblamiento moderno y a medida, toalete de recepción, baño completo con bañera y al contrafrente abierto se encuentra un dormitorio amplio. Todas las unidades se entregan con aire acondicionado frío-calor y calefacción por losa radiante. Cochera propia para un vehículo. El edificio posee moderno hall de acceso, ascensor, quincho equipado con parrilla a gas, primer piso con cochera desde 98.000 dólares, segundo piso con cochera desde 105.000 dólares. No pierdas de vista esta increíble oportunidad para vivir la experiencia de estar cerca del mar.